¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión traemos una actualización muy emocionante sobre nuevos pagos directos, nuevos estímulos económicos que tenemos confirmados que están aprobados para este mes de junio 2024, al igual que para el resto del año. Y es que en respuesta a la continua lucha de la pobreza y de los bajos ingresos por la inflación desde el 2022, algunos estados han adoptado los pagos directos, herramientas cruciales para proporcionar un alivio económico a sus residentes que más lo necesitan. Pues hasta el momento tenemos confirmados 7 estados, los cuales están implementando diferentes tipos de programas de alivio económico, aunque estos cheques no están destinados a todos los residentes, están enfocados en ayudar a aquellos grupos que no reciben ingresos suficientes para cubrir con sus gastos mensuales. Pues el día de hoy estaremos viendo qué estados son, veremos los requisitos de elegibilidad, los métodos de pago y muchos temas muy importantes en torno a estos nuevos alivios económicos. Ojo con este dato, quiero dejar muy en claro que no son cheques de estímulo, se trata más que todo de alivios económicos dirigidos para ciertos residentes en ciertos estados. No son proyectos ni pagos a nivel federal, no es parte del gobierno en sí, se trata de gobiernos locales donde cada alcalde o gobernador toma las decisiones para sus residentes. Como bien sabemos, los cheques de estímulo a nivel federal fueron bastante buenos en su tiempo, pero esto ya pasó y el gobierno ha decidido no continuar con este tipo de prácticas. Pero aquí es donde llegaron los pagos de estímulo a nivel estatal, los cuales se han convertido en una herramienta cada vez más frecuente, que están usando muchos estados para poder combatir con la pobreza y los bajos ingresos de ciertos de sus residentes, los cuales además se han visto golpeados por la elevada inflación desde el año 2022, luego de la pandemia. Los pagos de impacto económico a nivel federal oficialmente ya están pausados, a menos que se te deba uno de los tres cheques de estímulo de aquel tiempo, los cuales se enviaron en la pandemia, pues el IRS ha venido semanas anunciando que aún puedes recuperar este pago mediante el crédito de recuperación. Pero si este no es uno de tus casos, pues veamos muy bien qué estados son los que tienen su propio presupuesto y estarán enviando estos pagos directos. El primero es el estado de Alaska, el cual está repartiendo pagos de hasta 1.312 dólares. Pues bueno, para los residentes en este estado, un estado muy famoso por su clima y sus paisajes, este dinero es parte del programa llamado Dividendo del Fondo Permanente, un programa muy conocido allí. Este pago se entrega a los residentes que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. Es por las ganancias mineras que se han obtenido en el estado, y por ley están obligados a repartir con sus residentes. Y es que la próxima fecha de pago está programada para el 20 de junio, y este dinero lo recibirán las personas cuya solicitud diga elegible no pagado el día 12 de junio. Recordemos que este pago aún corresponde al año 2023. Luego tenemos un pago directo en el estado de California. Pues en California se está entregando prácticamente un ingreso básico garantizado. Es un programa que busca ayudar a cientos de familias, las cuales serán seleccionadas previamente. Con este programa se otorga 500 dólares mensuales durando un periodo de un año, por lo cual en total podrás recibir hasta 6.000 dólares. La próxima fecha de pago está programada para el 15 de junio. Luego tenemos el estado de Colorado, pues es parte de un programa de reembolsos sobre los impuestos que han sido pagados sobre alimentos dentro de esta región. Es únicamente para estos residentes que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. El monto es de 318 dólares, y la próxima fecha de pago está programada para el próximo 30 de junio. Ahora tenemos al estado de Michigan. Es parte de un programa de ingresos garantizados. Se estarán entregando a las personas que estén emprendiendo algún proyecto de negocios. Van a ser seleccionadas cierta cantidad de personas de una manera previa, y la próxima fecha de pago será dirigida para el 15 de junio. Luego tenemos el estado de Nueva York. En este estado también estamos contando con un programa de ingresos garantizados con un cheque de 500 dólares mensuales, los cuales serán entregados por un periodo de hasta 12 meses, por lo que el total que las personas podrían obtener será una cantidad muy similar a la de California, con un total de 6.000 dólares. Luego tenemos el estado de Texas, exactamente en el condado de Harris, donde tenemos un programa de ingresos básicos garantizados. Se están enviando cheques mensuales con un valor de 500 dólares durante un periodo de 18 meses. Al final los residentes tendrán un total de 9.000 dólares. Para esto se estará seleccionando 2.000 hogares para recibir este dinero. Luego tenemos en el estado de Washington. Residentes calificados de Tacoma. Se estarán enviando 500 dólares mensuales con un periodo de 12 meses, por lo que al final de este tiempo las personas estarán recibiendo 6.000 dólares. Y por último tenemos en el estado de Tennessee. Este es un poco más amplio y lo vamos a explicar exactamente cómo funciona. Se trata de una propuesta económica. Es para algunos residentes que vivan en este estado. Esta iniciativa estará enfocada en ayudar tanto a individuos como a corporaciones con vínculos fiscales. Esta propuesta legislativa tiene que ver con la forma en la cual se calculan los impuestos en el estado. Y plantea eliminar el uso del valor de la propiedad tangible para determinar la base del impuesto de franquicia. Usando solamente un método del patrimonio neto a partir del año fiscal. El cual pues finaliza en este año 2024 para adelante. El impuesto de franquicia de Tennessee es un impuesto estatal que se aplica a las entidades jurídicas que operan dentro de sus fronteras. Se calcula tomando el importe que resulte mayor de este patrimonio neto de la entidad o del valor contable de bienes tangibles. Los cuales sean usados en este estado para hacer negocios. Una vez teniendo esto se les aplica una tasa del 0,25% con un pago mínimo de 100 dólares. Es justo en este enfoque donde se está haciendo la propuesta de un cheque de hasta 5.000 dólares en total. El cual se plantea como un reembolso para poder compensar a las empresas por posibles sobrepagos que hayan realizado en años anteriores. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es que se va a determinar la elegibilidad? La propuesta plantea que las empresas deben haber anticipado estos pagos de impuestos bajo el sistema anterior. Quienes no lo hayan hecho tendrán que hacer los ajustes necesarios. Luego se deberá de enviar un formulario que sea diseñado exclusivamente para solicitar este reembolso o este cheque estatal. El periodo para poder solicitar este reembolso van a ser de 3 años luego de que usted haya hecho el pago inicial. Aunque todavía no es un hecho, hay mucha presión entre los líderes locales para lograr que este cheque se vuelva una realidad. El periodo para poder solicitar este reembolso van a ser de 3 años.